Música Otra vez con ustedes el programa Memorias que perduran. Un programa de producción del Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Mayor de San Simón. Memorias que perduran intenta recoger semblanzas de vida, testimonios de personalidades que a lo largo de su vida han contribuido con acciones y obras que contribuyen al desarrollo del país. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una institución, el Club Deportivo Los Andes de Quechisla. Y para esta ocasión hemos invitado al señor Jaime Rosel, a quien le vamos a dar la bienvenida y agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Muy buenos días a toda la audiencia del canal universitario. Quiero agradecer también aquí al director de este programa tan importante. Y indicarles que me encuentro muy complacido en representación de la directiva del Club Andes para esta ocasión. Para ubicar un poco y que la audiencia sepa, ¿dónde queda Quechisla, señor Rosel? Bueno, Quechisla queda en el departamento de Potosí, al sur, cerca de la población de Atocha y de Teramayo, bajando el río, como se dice en nuestro medio. Es un pueblito muy lindo, muy tranquilo, lleno de vegetación. Es un pueblo que ha sido la administración de la empresa minera Quechisla de los pueblos del sur. Es un lugar donde ha vivido mucha gente, desde la familia Aramayo, uno de los famosos varones del estaño, y mucha otra gente muy profesional, una gente muy querendona de ese lugar. Entonces, es un pueblo que tiene una historia fundamental dentro de la Corporación Minera de Bolivia y de la mina en general. ¿En qué circunstancias se funda el Club Los Andes? Sabemos que es un 6 de junio de 1916, y justo este año se cumplen 100 años de vida institucional. Así es, es realmente bueno. La fundación se da como consecuencia del interés de los pobladores, de la gente que vivía y trabajaba en Quechisla. Esta gente, acorde, digamos, con la inquietud de tener un deporte en forma permanente para los niños y para los jóvenes de Quechisla, esta gente y los trabajadores deciden fundar y promover la fundación del Club Los Andes el 6 de junio de 1916. Prácticamente, este año, el 6 de junio, que coincide con el Día del Maestro, cumple 100 años de vida ininterrumpida en favor del deporte, fundamentalmente del fútbol, pero también ha ingresado a otros campos deportivos como el básquet y el voleibol. La verdad es que el Club Andes tiene una trayectoria llena de logros, llena de muchas inquietudes, donde ha formado profesionales en el área del deporte de muy alto valor, porque han sido realmente líderes en las competencias. El Club Andes es un equipo competitivo que ha tenido y tiene entre sus filas a jugadores de muy alto nivel. Y eso es reconocido actualmente por la directiva y por mucha gente de Quechisla y también de los alrededores de Quechisla, porque ha marcado un hito histórico en la historia del deporte boliviano. Pero, por otra parte, también el Club Andes, de alguna manera, ha sido partícipe de la fundación de la Asociación de Fútbol Quechisla. Así es, evidentemente. Y precisamente la Asociación de Fútbol de Quechisla, la Asociación de Fútbol de Cochabamba, donde hay muchos residentes quechisleños aquí en la ciudad de Cochabamba, han conformado esa idea de organizar y de fundar el Club Andes. Y el Club Andes se encuentra muy agradecido también por la acogida que ha tenido en Cochabamba y en otros lugares, porque acá, por ejemplo, se continúa la labor del Club Andes. Los 100 años no quiere decir que termina su actividad y su vida deportiva, sino que va a continuar formando jóvenes y niños para que sigan el deporte, que es una actividad sana. Y está a cargo de la fundación Los Andes. Es una fundación que se ha inaugurado hace unos tres años aproximadamente. Y esta fundación continúa la labor deportiva y quiere que perdure esa labor a través del tiempo y de los años. Señor Rosel, ¿qué ha significado la aplicación del modelo neoliberal y la relocalización de mineros? Bueno, precisamente en esa época de la relocalización de los mineros, ha habido un corte, una interrupción, digamos, en la actividad deportiva. Y, por supuesto, ha sido negativo, porque ese corte significa que algunos jugadores hayan dejado, digamos, la práctica. Otros, al tenerse que ir a otros lugares del país, irse a La Paz, a Cochabamba, al Alto de La Paz y a otras ciudades, se ha producido una dispersión, una desmembración. Obviamente que eso, pero no ha sido un óbvice para que el Club Andes continúe posteriormente a la época de la relocalización del año 1985, sino que más bien con mayores brillos y con mayor esfuerzo ha continuado su labor y esa labor la quieren que continúe a través del tiempo. En el caso del Club Los Andes, se dice que es el decano del fútbol minero. Pero, revisando la historia, yo diría que es también decano del fútbol nacional. Porque el primer club que se funda es el Oruro Royal Club, en 1896, luego The Strongest, en 1908, y ahí, precisamente, en la historia, aparece el Club Los Andes, cuya fundación es el 6 de junio de 1916. ¿Qué significa, en este caso, para los quechisleños, ser decano del fútbol nacional? Bueno, significa un acontecimiento muy grande. Significa que hay que resaltar esa idea tan maravillosa que han tenido los trabajadores en las minas. Ahora, se habla de que el Club Andes es decano, es porque es decano del fútbol de las minas. En cambio, en el caso del Club Oruro Royal y del Club Die Strongest, son equipos que, si bien tenían un carácter amateur en esos años, posteriormente se convierten en el fútbol profesional. En cambio, nuestro equipo, el Club Andes, es el decano del fútbol de las minas, y especialmente de las minas del sur. De ahí su importancia, y de ahí que los actuales directivos resaltan la fecha del 6 de junio de 1916, porque conjuncionó a toda esa gente que vivía en las minas, y que no tenían una distracción sana, importante como es el deporte. Entonces, de ahí que nosotros consideramos que es nomás un decano. ¿Cuáles son los logros? Bueno, a lo largo de los 100 años, como ustedes comprenderán, ha tenido muchos logros. Ha formado jóvenes, ha formado niños, ha sido campeón de muchos torneos, de muchos campeonatos en las minas, en los años 2013, últimamente, en el año 2015, y anteriormente a esos años también ha sido vicecampeón. En fin, su trayectoria es muy rica en logros, en premios, en campeonatos, de manera que por eso merece ser recordada a la fecha del 6 de junio. Y a propósito, ¿cuáles son los colores del Club Andes? Bueno, los colores antes eran rojo y azul. Pero luego se cambió, ahora es polera, camiseta blanca y short celeste. ¿Y qué significan estos colores para el equipo? Bueno, estos colores significan, la verdad, el cariño que tiene la población, y porque la gente que vivía en Quechisla, que vivía ahí cerca de Quechisla, ha participado para designar estos colores. De manera que esos colores están en la mente y en el corazón de todos los quechisleines. Ahora, me decía que el Club Andes, a pesar de que en la relocalización se dispersó, sin embargo, ahora hay equipos en distintos lugares. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, fundamentalmente en la localidad de Telamayo, que está en Potosí también, y es un lugar donde el equipo ha logrado estos últimos campeonatos. También acá en Cochabamba, donde se han formado equipos de niños y de jóvenes en el fútbol, en el basque, en el voleibol, y se está incursionando también para ver que se formen otras categorías, y también para niñas. De manera que la labor del equipo va a continuar, y deseamos que también haya un aporte, una colaboración moral, aunque sea, un estímulo para que esas actividades no se pierdan. En todo caso, en Cochabamba, ¿dónde se ubica el equipo Los Andes? El equipo Los Andes tiene sus campeonatos en Tiquipaya. En Tiquipaya. En Tiquipaya tiene sus campeonatos. Está a cargo de un profesor de educación física, que conoce mucho de su trabajo, de su actividad deportiva, y él es el responsable y el que está formando a toda esta gente para bien del país. Revisando el Facebook, hay una información de que el Senado va a hacer un reconocimiento al club. Exactamente. En realidad, en el año 1966 ya hubo un reconocimiento de la presidencia de la República a través de la asociación deportiva. Tenían ahí una unidad que se encargaba de todo el deporte y se les confirió un reconocimiento por los 66 años. Ahora que el Club Andes cumple un centenario de su vida deportiva, el Senado Nacional actual también le ha conferido, mediante una resolución camaral, una condecoración al Club Andes. Entonces, estamos muy satisfechos. Y probablemente la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, el Ministerio de Minería y Comibol, también se hagan eco de este acontecimiento tan importante para el club y también nos hagan algún reconocimiento. Esperamos que así sea para que tengamos en nuestra historia estos galardones. Señor Roser, ¿cómo se trata de rememorar, en este caso, la historia del Club Los Andes? ¿Qué jugadores han sido destacados en el equipo? Bueno, en el equipo de fútbol, el señor Fernando Solís ha sido uno de los jugadores más emblemáticos, representativos del club, un goleador, pero de primer nivel, y que él vive actualmente aquí en la ciudad de Cochabamba y le vamos a honrar con un reconocimiento por ese su aporte. ¿Ha habido otros jugadores, como el profesor Jorge Núñez, que en paz descanse, el señor Nolasco, y otros que han contribuido con su esfuerzo y con su calidad deportiva a la gloria del club? Y en el caso del directorio del club, ¿quedan algunos que todavía siguen, en este momento, apoyando el trabajo que desarrolla el club? Bueno, hay algunos, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente del club, son gente que está bastantes años en la conducción, en la directiva, y esforzados, dando su tiempo, dando sus recursos, sus ideas, sus inquietudes, para que el club siga permaneciendo dentro de todo el deporte nacional. Además, se han incorporado otros directores nuevos también al club, y así que se piensa ir reemplazando a los antiguos directivos que han sido unos maestros, unos profesores para los nuevos, de manera que también un nuevo conjunto de directivos jóvenes se hagan cargo en el futuro del club. Ahora, con motivo de los 100 años, ¿qué actividades se están organizando para celebrar? Ya, correctamente, esa es una muy buena pregunta. No podía pasar desapercibido los 100 años del club, y para eso se está organizando una actividad deportiva, también en estos días, donde se van a realizar partidos de fútbol, partidos de básquet, va a haber una actividad deportiva, y también va a haber un acto cultural, social, para rememorar este acontecimiento, que es muy significativo para todos nosotros. De cara hacia adelante, ¿cuáles son los desafíos, los retos para el club? Bueno, en primer lugar, es consolidar la marcha y la actividad del club. Que no se pierda, que continúe, y con más fuerza, y con más ganas, para que, a través de la formación de nuevos niños y de jóvenes, podamos continuar nuestra labor deportiva, cultural, porque lo que interesa es que nuevos niños y nuevos jóvenes se incorporen para que algún día, cuando sean mayores, también tengamos un equipo de mayores, y que pueda incursionar a los campeonatos del fútbol nacional y de otras disciplinas deportivas. ¿Y no han pensado ser partícipes de la Asociación de Fútbol Cochabamba? Esa es una aspiración. Esa es una aspiración que la tenemos muy profundamente en nuestros corazones y en nuestros sentimientos, para que algún día podamos ser parte de la Asociación de Cochabamba. Si eso sería ideal, es una excelente pregunta, y pedimos la colaboración de las autoridades deportivas de Cochabamba, de la Federación Boliviana de Fútbol, etcétera, para que puedan hacer realizar, ver realidad ese sueño. En el otro ámbito del fútbol minero, se dice también que el Club Gregorio Pacheco estaría cumpliendo 100 años en este propio año. Así es, tenemos esa información de que el Club Pacheco, Gregorio Pacheco, es contemporáneo del Club Deportivo Los Andes, y nos place eso, y les mandamos unas felicitaciones también por eso. Han sido unos dignos adversarios en nuestros campeonatos, hemos tenido oportunidad de compartir campeonatos, partidos con ellos, de manera que nos alegramos que ellos también estén cumpliendo 100 años tal como lo hacemos nosotros. ¿Recuerda algunos incidentes de partidos de fútbol de Los Andes con San Calixto, con Viestrónis de Telamayu? Claro que sí ha habido siempre en las minas y fundamentalmente en Quichisla, estos partidos, estas lides deportivas, que han provocado una alegría en la población, porque los domingos, como no había antes actividades, entonces con la creación del Club Andes, Gregorio Pacheco, Díez Stroger y otros, se jugaban los partidos los días domingos, entonces todas las familias de Quichisla se iban a ver eso, iban a aplaudir a sus equipos, en fin, entonces hay los mineros de las minas, venían a Quichisla a ver los partidos, a alentar a sus equipos favoritos, de manera que eso ha sido una cosa muy linda y bueno, y con las deslocalizaciones eso ha dejado un poco de continuar. ¿Alguna anécdota que recuerda? Bueno, de que los mineros siempre con ese su carácter bastante fuerte, fruto de su trabajo, esforzado, de hecho las minas, bueno, hacían alusiones a nuestros equipos, al de Quichisla, y bueno, ha habido siempre algunas anécdotas de ese tipo, pero no con una rivalidad fuerte, sino más bien por el calor deportivo, con una competencia sana. Con una competencia sana, así es. Bueno, finalmente, señor Jaime Rossell, a tiempo de agradecerle por esta entrevista, quisiera que usted mande un saludo a aquellos quechisleños que seguramente verán el programa. Claro que sí, como decía al principio de esta entrevista, para mí es un grato honor representar a la directiva de la que soy parte del Club Andes y quiero mandar un saludo muy cordial y muy efusivo a toda la gente quechisleña, a toda la gente que nos sigue por los 100 años del Club Andes, del Club Pacheco y de todos los clubs de las minas que en estos días tienen la oportunidad de desmemorar sus glorias, también algunos momentos difíciles como es el deporte porque a veces se pierde o a veces se gana, pero se gana con modestia y se pierde con honor. Bien, señor Rossell, muchísimas gracias por esta entrevista y por recordar aquellos gratos momentos del aporte que ha tenido el Club Andes en la empresa minera de Quechisla. Amigos del programa, el Club Andes de Quechisla fue fundado un 6 de junio de 1916, una empresa que por cierto inicialmente pertenecía a Abelino Aramayo y que después pasó a ser parte de la Corporación Minera de Bolivia. El equipo aún pervive y tiene para largo, de modo que de mi parte también como chicheño saludar y felicitar a los quechisleños que han dado la posibilidad de que el Club Andes siga vigente y siga además ofreciendo espacios de formación en el fútbol, el básquet, el bolivón. Felicidades por esos 100 años al Club Andes y que su celebración sea de mucho éxito y de para bienes para el futuro. Hasta pronto amigos.